Es usted diabólico, señor Netflix desde que las puertas del cielo se abrieron para entregarnos nuestro Game of Thrones región 4, nuestro cuna de lobos 3.0, Luis Miguel, la serie, todo en México ha estado con el pendiente de qué pasó con la mamá de Luis Mi y si el sol la encontró algún día. A lo largo de la serie, este elemento sorpresa se ha guardado con cuidado, teniéndonos que chutar los mil berrinches ilegibles de Luisito Rey, la pésima actuación de Camila Sodio el protagonismo de las pompis de Diego Boneta, uff. Y este domingo, ante los resultados de la Mossad y el viaje de Marcela a las Matas, por fin nos íbamos a enterar del secreto mejor guardado de México. Pero no, porque el menso, estúpido y sensual de Diego Boneta arruinó todo con una simple historia de Instagram, ¿vieron? ¿toparon? ¿se percataron? Luis Mi nunca se va a encontrar con su mamá. Una metida de pata de Boneta o una maléfica estrategia de Netflix. Sospechamos que lo primero, ya que la historia fue borrada del Instagram del protagonista de Alegríges y rebujos, probablemente luego de un regaño por parte de los ejecutivos de Netflix. Por lo pronto, luego de que Boneta hiciera un Tom Holland, fuentes de streaming nos aseguran que ya se canceló la segunda temporada, Oscar Jaenada volvió a la cárcel y nunca más volveremos a ver a Marcela. ¡Gracias!